y hola 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 muy buenas a todos chicos aquí está con un nuevo vídeo más para que en esta ocasión nos encontramos con la vídeo reacción al capítulo número 3 de nada más y nada menos que aquí meto no lleva vamos allá temporada 3 que te ve que nos prepara en este capítulo que por cierto recordemos que al romper este maniquí se encontró una espada tan giro esa espada de quién será tú y yo ya sabemos pero bueno porque lo vimos en el sueño de tan giro claro no no está hablando de la pija la cosa de servirá todavía estoy grabando si no vemos que meto ahora y cierre sí aparte tengo que subir el vídeo de que meto ahora no lo he subido vaya por dios claro pero no se la puede dar un arreglo para que se la renueve yo supongo que si no gente puede que no vea los los comentarios vale de este capítulo porque no me quiero comerme ninguna espalda y nada está amadísimo vamos a adelantar la gente una espada de hace más de 300 años de hace más de 300 años que ya no sé leer tú ojo está amadísimo tú ojo está amadísimo tú y no son los costados madre mía las cosquillas madre mía las cosquillas madre mía las cosquillas ¡Suscríbete al canal! No, 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 veremos todos los que están, que son dos, ¿no? Está mamadísimo, loco, ya sé que ya lo dije, pero es que está muy mamado, ¿eh? Usado la otra espada, vale, vale. El vaco, Gotu. ¡Hombre, pa'l ratón! Ah, vale, vale, vale. Ya lo que yo digo, porque siempre están enojados, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Ah, vale, vale. Algo le va a pasar, loco, si no, no nos lo estuvieran mostrando. ¡Ujú! Una de las lunas, ¿eh? Creo que era la cuarta. Creo que era la cuarta. ¡Madre mía! Sí, 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 ve. Ah, es la cinco, vale, 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 cinco. Bueno, entonces el viejillo es el cuatro, vale, vale. Que es un anuncio. Deku, cabrón. ¿Va a haber putazos, eh, en este capítulo? Bueno, bueno, no lo sé posiblemente. Con alerta. Vale, qué considerado, ¿eh, el Deku? Qué buena persona. Ah, era el herrero de él. Tengo que hacer. Tengo que hacer. Estás viendo el guerrero Bueno Bueno digamos que sí Algunas veces tarda mucho Pero Bueno No lo puedo explicar bien. Es que se puede explicar algo que no hay. Mejor de una cuida, no hay que irme. ¿Qué es lo que pasa? 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 Claro ¡Oh! ¡Diablo! ¡Rapidísimo, loco! ¡Ojo de primera! ¡Ojo de primera! ¡Qué bueno, usted! ¡Los lo matará! ¡Claro! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Oye, eso me parecía! ¡Alguien tomeco, eh! Y al final resultó... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ojo ¿Ya ves? ¿Ya ves? Esto no, ¿verdad? ¿Ya ves? Guapas, guapas, está muy cabrón tiene habilidades diferentes madre mía vamos a echar la pata jubilo pero claro está jodido de los oídos parece ser eh pero ya no se se regeneró del mismo pero solamente una parte ya no se Este es el que... con el que estaba Tanguiro, ¿no? No, pero la va a salvar, va a salvar. ¡Qué buenos, loco! No está sonando, ¿eh? Me están gustando. ¿Se va a acabar aquí? Tenía toda la pinta que se iba a acabar aquí, tú. Pero bueno, ¡qué buen capítulo! ¿Hay algo final? ¿Siempre hay algo final, no? Sí. Vamos a ver esto. ¡Qué buen capítulo, eh! Me gustó bastante, loco. De verdadera traición. Vale. Para que se distrajeara, ¿no? Bueno, bueno. Bueno, bueno. Buen capítulo, gente. Me gustó bastante. Y si a ustedes también les gustó, por ejemplo, dejan su me gusta, su comentario, su descripción. Para que YouTube me recomienda más gente que le interese este contenido. Porque últimamente no me está recomendando mucho. Y también recuerdo que, pues, seguí en mi canal Twitch. Que está acá, bajito en la descripción. Y si nada más que sí, me mando un puto abrazo. Un besito y nos vemos en el próximo video, gente. Chau, chau. 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 Chau.